Hola, Ángela, cuéntanos con respecto a la actividad del día 25, el día de Navidad. Bueno, como hace ya 10 años lo venimos realizando, estamos programando para el día 25-26 la fiesta de Navidad. El día 25, por la tarde, será un reparto de panes, golosinas y juguetes por los diferentes barrios de nuestra villa. Bien, Karina, el 26 tendremos otra actividad distinta que va a terminar en el gimnasio de la Artigas Futuro, ¿verdad? Sí, tendremos una caravana saliendo del Mevir, de Mevir 2, con Papá Noel, llegaremos a la Artigas, con juegos y premios y obsequios a los participantes de los juegos. ¿Quiénes van a participar o quiénes pueden participar de esa caravana? Todo el público que quiera, bueno, los leos, los leones, y los invitamos a todos para participar de la caravana. Quiere decir que la invitación también es extensiva, por supuesto, a todos los niños a participar allí en la Artigas y a los vehículos a estar frente a Mevir 2, ¿a qué hora? Exactamente. A partir de la hora 17 y 30, esperamos a toda la población en general a participar de la caravana que comenzará en Mevir 2. Luego nos encontraremos en el Artigas Futuro Club, donde, como lo ha dicho Karina, se realizarán juegos, bailes, y estará presente Papá Noel organizando y animando dicha fiesta. O sea, que aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población que se haga presente y que concurra. Esperamos el apoyo y ya desde ahora agradecemos. Bien, en cuanto a la actividad, volviendo a la actividad del 25, ¿más o menos cuántos hogares atienden ustedes con la entrega de golosinas, panes dulces y juguetes? Bueno, tratamos de cubrir lo máximo posible. Pensamos que este año será aproximadamente unos 150 hogares que visitaremos haciendo la entrega de panes, de juguetes, en hogares donde hayan niños. Y también caramelos. Y ya ese día, el 25, quedará nuestra invitación para que esas personas también concurran el día 26 a la Artigas Futuro Club. ¿Ustedes consiguen las golosinas, los panes, los juguetes con comercios o los compran directamente? Los compramos. ¿Y esos fondos de dónde los obtienen? Bueno, durante todo el año hacemos obras y actividades. Nuestras actividades son, el mayor propósito de ellas es recaudar fondos para la fiesta de Navidad. Que ya, como lo he dicho, es tradicional. A pesar de eso, durante el año hacemos diferentes actividades. Que vamos volcando parte del dinero recaudado. Pero la mayor parte ya tiene ese destino, la fiesta de Navidad. Quiere decir que ustedes tienen total autonomía económica con respecto al propio Club de Leones. Exactamente. Por lo general, se recibe algún apoyo, pero tenemos nuestra autonomía, recaudamos nuestros fondos. Por eso decimos que esa fiesta es la fiesta más importante, la actividad más importante de los Leos es la actividad de Navidad. ¿El Club Leo continúa trabajando durante el verano o detiene su actividad? Bueno, a partir de diciembre hasta marzo entramos en receso, en un receso oficial. Pero estamos siempre a las órdenes de toda la población para cualquier emergencia que surja. Y nos localizan a cualquier leo y estamos siempre atentos, siempre a las órdenes. No tenemos ningún inconveniente en reunirnos, en hacer lo posible para solucionar el problema. Bien, buena suerte y muchas gracias. Gracias. Gracias.